Bueno compas, aquí vamos a una cacería de turqui Andamos en dos carritos Pero unos se fueron para allá Toño, trae los lentes, mira lejos Mira ven Allá, allá enfrente se ve algo No sé si es tronco o si es un turqui Allá enfrente irá, ¿lo ves? No alcanzo a ver yo bien, no sé si tú lo alcanzas a ver Por el medio de los pibos Es el bosque aquí de la 5B Este año ha llovido mucho La verdad que Otros años El segundo día Terquiamos hasta que agarremos turquís Y pues así hemos agarrado Pero no tiene que estar uno desesperado para nada Para la cacería del turqui Pero bueno vamos a ir Vamos a ir aquí a un caminadito Leve, suave Vamos a caminar todo el arroyo desde allí A ver que encontramos y a ver Que hay Estos camaradas le tiraron a los turquís ahorita A ver que se los encontramos nosotros Aquí está muy bueno La área Vamos a ver a ver si los encontramos acá Vamos a ver Vamos a ver A ver que llego Vamos a ver A ver que llego Aquí vamos Se nos extravió Se nos extravió un Nos extravió un turqui aquí A ver que Que vemos Nos ponchamos La llantita Tan chiquita Si pegó en una llanta Y una piedra La llanta pegó en una piedra Y pues se ponchó Pero bueno Ahorita viene la ayuda A ver que Y riacas Dicen Un pájaro es Un pájarito Es un pájarito Hay ardillas Hay el oso Hay turqui Venado Elk No es el oso que está allí No O sí No Aquí está el panorama Nada Para allá Nada El llanto Se realizó Yo creo Bueno Aquí vamos a entrar Aquí A ver A ver que Que hay La leyenda viene muy atrás Aquí vamos a ir despacito Bien tranquilo A ver si encontramos Un turqui aquí Este Y aquí mi compa Mi compa Juan Yo Chuy Doño perdón Este A ver Quítatela Para que te conozcan Eh ole Ya vamos Andamos Esto Suerte Suerte No pierda No pierda la fe De agarrar uno Bueno pues Ahí estamos Este Estamos Mis camaradas Ya agarraron uno Ahí en el otro lado Y pues Vamos a ver Aquí Necesitaría Que hemos agarrado varios Aquí Con el otro grupo Y nunca Nos hemos Niido sin nada Bueno gracias Cuarto el apoyo Ahí Apoyen a Mi amiga Este Cori Cori Bling 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 Tiene un canal De youtube Ahí les Este Les Les digo que Que le apoyen Tiene buenos videos Se llama Cori Bling Bling Blink Ahí para que El que guste Ver los videos Para que vean Una amiga Que es de mi pueblo Bueno Es de Jalisco También Y este Ahí un saludito A Cori Acá Que te la pase bien Es de Chicago Tiene buenos videos Este De todos los lugares Que ha ido Ahí Apóyala Y pues Ahí estamos Bueno Aquí viene la leyenda Hay un saludito Al cerebro Un saludito Y un vaso caso También a Connie Bling Bling Tiene su canal Un Un vaso caso Y un beso caso A Silvia Un saludo A Silvia Ahí de Illinois También A este Mi amigo Cerebro Un saludo Muy fuerte A ver Seguro que si Un saludo Para Mi camarada Que vamos a estar En Once días Vamos a estar En Colorado Acá también Con el viejo Lobo Saludo Para el chivo Loco de la sierra De California 21 vaso caso Ahí le vamos Nos ha ido muy mal Pero ahí estamos Al millón y cien Fierro Ahí estamos Al millón y cien Haz parte Un saludo A mi señora Un saludo A esta A Betty De ahí De Salinas California Un saludito Un fuerte abrazo Un fuerte beso Y ahí le van Los vaso casos Los besos casos Para las chicas Bueno Es el tercer día Aquí de cacería De mis compas Creo que es la leyenda Ahí todo Todo medio dormido Ahí Mi compa Chuy Ahí está Mi compa Juan Ahí anda Desesperado Quieres ir ya Ya limpiando La casita Lavando Planchando ¿Y qué? Compa Juan Lavando Planchando ¿Y qué más? Trapeando ¿No? Desarrugando Sin albur Sin albur Mira nomás ahí Ya estamos Con el cafecito Aquí Con un panecito En la mano Pues ya tenemos Un turkey Gracias a Dios Este Mi compa Chuy Lo agarró Pues aquí El tercer día Ya de De cacería A ver cómo nos va Hoy en día Va a ser El perro Copa Perroncísimo ¿Qué no? Copa Tocayo Es todo El todo Ánimo Ánimo Raza Ánimo Échale ganas Mira nomás A ver el de ayer No Tony Mira nomás El de ayer Ahí van dos chiquitos Ay joder Chiquitos ¿Ah? Sí Mira qué pin Animalón Qué bonito Uno chiquito ¿Eh? Sí La hembra Y dos chiquitas Sí Y el macho ¿Cómo ven? Aquí este Llegamos a un represo Y pues no No he visto nada Mala suerte Esperemos que Ahora sí Encontremos algo Aquí andan Checando el Represo Aquí estos camaradas Compa Chuy Compa Toño Esperemos que Ah Oiga algo Se oiga algo Vamos a un llamado A ver que Nos contestan No aquí ponlo luego Aquí nomás Para que contesten Ahí nomás Aquí Se oye lejos ¿Era que sí? Espérate Espérate ¿Y qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver ¿Dónde va la leyenda? Es todo ¿Con quién? Es todo Aquí en la 5B En la 5B Aquí le estoy mostrando Un paisaje bonito El que gusta Venirse para acá Para las 5B Es la área Muy bonita Para acampar Ahí hay Los cables de la luz Hay muy bonitos lugares Hay un lago Un laguito Fregón Ahí le mando saludos A A Silvia A este Al cerebro También Un saludo A Connie Blink Blink También Que tiene su canal De YouTube Ahí un saludito También a A Betty Ahí de California Y le nomás Ahí le voy a mandar Un Una Una flor A cada mujer Bueno A cada Cada ama Del mundo Mira más Qué chula Es Una flor Para una flor Esperemos Que Encontremos Algo Así Que no se Eviten Los camaradas Yo La cacería Conmigo Yo pienso Que para Otro año Más No me tocó Esta año Es para El año Que entra Me toca Ni venado Ni turkey Ni nada Nos tocó Este año Pero bueno Esperemos que Más adelantito Ya viene La cacería De jabalín Hay que aplicar En estos días Un llamado Ahí está Tony 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 Y el trocaño Ahí estamos Vámonos 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 Saludos A los Todos del desierto De veras Será Es todo Es todo Ya se acabó La cacería Ya nos vamos No Agarramos A hoy Bien Bien Miren 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 Que chula El paisaje ¡Gracias!